En este video vamos a tratar de mostrar cómo se calculan los trastes, cómo está hecho el entrastado de la guitarra. Vamos a escuchar esta música, es un pequeño preludio, ustedes me preguntarán qué tiene que ver con el entrastado de la guitarra, y bueno tiene muchísimo que ver, más adelante vamos a ver cómo se desarrolló a través del tiempo, las distintas formas de calcular los trastes, pero está muy relacionado con esta música, que pareciera que es otra música, porque pareciera el Ave María de Gunot, pero no, no es. Así que vamos a empezar viendo un poco de historia de cómo se entran la guitarra. Bueno, uno de los primeros en tratar de ordenar la escala musical es Pitágoras, 580 años aproximadamente antes de Cristo. Él trata de ordenar los sonidos y realiza investigaciones valiéndose de una cuerda vibrante, que vamos a ver en la próxima imagen. Pitágoras deduce la razón matemática de los intervalos por medio de un instrumento llamado monocordio, que era una caja con una cuerda, y encuentra que al dividir la cuerda en dos partes iguales, y al comparar el sonido producido por una mitad de las cuerdas, en toda su extensión obtenemos una octava. Es lo que pasa en la cuerda de la guitarra, si nosotros pisamos la cuerda en la mitad nos va a dar que tenemos una octava de la nota inicial que tenemos de la nota de la cuerda al aire. Y al dividir la cuerda en tres partes y hacer vibrar dos partes obtenemos el intervalo de quinta, por lo tanto concluye que la razón matemática de la quinta es 2 de 3. Acá vemos que tenemos dividido en tres partes la cuerda en la onda y si pisamos en el botón rojo vamos a obtener una quinta con respecto a la nota inicial. Bueno, tomemos una de caso que sea una cuerda de una de mi, de la sexta cuerda, vamos a obtener que si pisamos en la segunda, tercera parte, vamos a obtener que es un si sobre, sería el séptimo espacio de la cuerda. Al dividir la cuerda en cuatro partes iguales y hacer vibrar tres de estas partes obtenemos un intervalo de cuarta, por lo tanto concluye que la razón matemática de la cuerda es de 4 a 3. Es clara la imagen, tenemos cuatro divisiones y tomamos tres de esta y nos va a dar una nota que es 4 a 3. Este tipo de escala se usaba mucho antes de Cristo y después de Cristo en la época medieval porque era lo único que se conocía y el problema es que esta escala tiene algunas dificultades cuando se ejecutan obras en tonalidades que están alejadas. Más adelante vamos a ver una imagen con un simulador de frecuencia para ver la diferencia que se produce en batimentos o superposición de ondas que hacen sonar un sonido desagradable al oído. Esto se mantuvo, mejor dicho, durante casi todo en la época medioevo y con la aparición de la polifonía, digamos, del Renacimiento, cuando aparecen los instrumentos, se empiezan a desarrollar los instrumentos, la mayoría en la época del Renacimiento, se complica porque en la polifonía intervienen muchos instrumentos y es muy complicado hacer que esta escala pitagórica funcione armónicamente como nosotros estamos acostumbrados. El primero que se le ocurre tratar este tipo de problemática es Bartolomé Ramos Pareja en su tratado publicado en 1492, la música práctica. Por primera vez se enfrenta a esta temática llamándolo el temperamento igual. Y en el año 1691, Andreas Bergmeister, constructor y afinador de órganos, publica el primer tratado sobre el temperamento igual. Como vemos, va pasando el tiempo y va el músico o el hombre o el físico, en algunos casos, trata de encontrar solución a esta problemática que nos enfrenta la polifonía y la evolución de los instrumentos y de las composiciones musicales. En el año 1722, Juan Sebastián Bach compone el clave bien temperado, una obra con preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y menores. Cuando al comienzo le hice escuchar esta musiquita, que parecía que era otra obra, pero era el preludio número uno de esta obra de Juan Sebastián Bach. Y un poco la puse para mostrar por qué muchas veces se hace alusión a Bach, como el padre de la música. Es el primero que trata de desarrollar la música a través de esta composición, que compone todos los tonos, mayores y menores, pudiendo demostrar que es posible usar todas las tonalidades en cualquiera de las formas que fueran necesarias. Y en esto Bach hizo una obra monumental. Es digno de reconocer el esfuerzo y el trabajo que hizo y la contribución musical que hizo Bach en la historia a través de esta obra. En el año 1809, Federico Schladmi descubre la forma de hallar las vibraciones de cada sonido de la escala musical. Esta es una ecuación que es raíz 12 de 2. Esto se toma con una máquina de calcular y vemos que la raíz 12 de 2 es 1.05946. Bueno, ya vimos cómo se obtiene el coeficiente de la escala temperada de la raíz 12 de 2. Y ahora vemos una comparación de la antigua escala de Pitágoras y la escala temperada, más moderna. Ahora, corresponde a la nota inicial, que es un Do, que tiene la misma frecuencia que con la escala temperada, que son 2.61,62. Siguen y a medida que nos vamos alejando de esta nota base, del cual partimos, o el Do, vamos viendo y vamos a tomar como ejemplo la nota La, que está bastante alejada del Do inicial que tomamos. Tenemos que tener acá una frecuencia de 441,49 y en la escala temperada, que es la escala que usamos actualmente, tenemos 440,00. Ahí, en la próxima pantalla, vamos a mostrar con un simulador de frecuencia, la diferencia, ¿no? Con los Do de cada escala y con los La, vamos a ver que en la nota La hay una superposición de ondas, que es un batimento, y eso hace que suene desagradable al oído musical. Esa es la gran ventaja que tenemos a partir de la escala temperada, que no se produce este tipo de situación. Recién les mostraba las dos escalas con la frecuencia, y ahora vamos a mostrarle este Do de la escala epitagórica. Y el Do de la escala temperada, que es el mismo Do. Si lo comparamos, la media frecuencia tiene que sonar igual. Si nos vamos alejando de este Do, escuchamos el La. Tiene 441,45. Y el La de la escala temperada tiene 440. Y si comparamos los dos La, vamos a ver la diferencia. Lo escuchamos bien, es un batimento de onda. Bueno, esta es la razón por la cual se impuso en la historia de la música, en la escala temperada, como la que usamos en la actualidad para casi todo en la música occidental. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de música que nosotros usamos en la música occidental, que es prácticamente el 90%. Recordemos que hay otras escalas musicales que todavía se usan, tanto la música árabe, por ejemplo, o la música hindú, que tiene otro tipo de división en la escala musical. Bueno, en este caso tratamos de ver lo que comúnmente usamos nosotros para los instrumentos del cuarteto y cuerda y para los instrumentos de guitarra, por ejemplo. Una forma sencilla, rápida, práctica de calcular esto, una vez que obtenemos el número con cual se calcula la división de la frecuencia de la escala para entrastar, tenemos que la raíz 12 de 2 da 1.5946. Entonces ponemos 650 milímetros de largo dividido en 1.05946. Vamos a usar la aplicación de calcular de una máquina, de un celular, 650 dividido en 1.059, perdón. Sí, 0.5946. Entonces nos da 613,5, que es el lugar donde va el primer traste, 613,52. Apretamos igual y nos da el segundo traste, el tercer traste, cuarto, quinto, sexto, vamos subiendo apretando igual nada más y llegamos que el traste número 12 corresponde, a 325, que es la mitad del largo de la cuerda, ¿no? 650 y en el doceavo traste me da 325, que es la octava de la cuerda de la I. Cuando vimos recién esta forma, que es el temperamento igual, vimos que 650 dividido en 0.4946 nos daba el espacio donde van el primer traste, el segundo traste y sucesivamente hasta llegar al número 12, que da la mitad de la cuerda a lo largo, ¿no? Desde la cejilla hasta la otra cejilla del puente. Bueno, este es un sistema perfecto teóricamente, porque en la práctica es muy complicado y es muy difícil, de hecho siempre digo que no existe la afinación perfecta de ninguna guitarra que tenga traste, siempre va a tener un pequeño desfasaje, por el hecho mismo, ¿no? Que el serrucho viene de 0.5, 0.6 en la espiga donde va el traste, así que va a depender mucho de eso, ¿no? Y a veces el mismo error de trazado con la punta o la trincheta con la que marcamos donde va ese canal también va produciendo un mínimo error. Y lo más complicado y lo que lo hace más imperfecta la afinación de diapasón es la altura misma de cuerdas que tiene con respecto al primer traste o al traste 12 o al traste 19. A medida que nos vamos acercándose al puente, las cuerdas se van estirando más, la presión que ejercemos, entonces ya deja de tener 650 milímetros, sino que aumenta la longitud de la cuerda a medida que nos acercamos a la boca de la guitarra. Bueno, este, con este sistema de escala bien temprada, tenemos que tener en cuenta de que eso es muy teórico, entonces la mayoría de las veces se tiene que desplazar, compensar, como comúnmente se dice en el oficio de la lutería, compensar, compensar, compensar la cejilla dos milímetros y medio aproximadamente hacia, hacia atrás, digamos, aumentando la longitud de la mente para tratar de equilibrar esa diferencia que vamos teniendo a medida que nos acercamos a la boca con la altura de la cuerda. Bueno, este, este señor que se llama Francisco Estrada Gómez, eh, se le ocurrió una genialidad para hacer más preciso la entrastadura de la guitarra, y ya no utilizó raíz 12 de 2, sino raíz 12 de 1.99233, y da como resultado de esa raíz 12 de ese número, 1.059124228, yo trato de poner siempre todos los números, porque a medida que, que vamos, este, clickeando la tecla de igual, este, se hace más preciso, eh, el número con respecto a la ubicación de los trastes. Ya vimos anteriormente cómo, este, se hacía el cálculo de, para obtener la, la distinta frecuencia, ahora, este, sabemos que la guitarra no tiene una afinación, este, perfecta en la práctica, porque el cálculo que hicimos de raíz 12 de 2 es perfecto, pero es perfecto en forma teórica, porque, eh, tiene que tener, este, la misma altura a la cuerda, y eso en la práctica de la guitarra es, es imposible, porque, el, 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 el primer traste, tiene una medida, una altura, y a medida que nos alejamos, digamos, nos acercamos al puente, la distancia entre la cuerda y el traste, eh, aumenta, entonces, la cuerda se estira, tiene más presión, y la frecuencia no, no, no da muchas veces, eh, si no está compensado el puente. Entonces, el señor Francisco Estrada Gómez, que fue un gran luthier, guitarrero, como quieran llamar, este, se le ocurrió, se le ocurrió, eh, eh, modificar o buscar una pequeña solución a este inconveniente, mezcló la parte, eh, teórica con la parte empírica, que hizo, puso, eh, hizo un monocordio, así, una caja de resonancia con un manguito, y puso, eh, en forma práctica, digamos, sin hacer ningún cálculo matemático, un traste, en este caso, el traste 12, que le dé, no la medida en milímetros, sino, la frecuencia, exactamente el doble, que es la cuerda al aire. Eh, entonces, eh, marcó donde va la frecuencia, se duplica la frecuencia, eh, pisada la cuerda, ¿no? Entonces, eh, se dio, con que esa medida, era 326,25, desde, eh, la cejilla del puente, desde el centro de la cejilla del puente, hacia, eh, el traste 12, que daba, eh, se duplicaba la frecuencia. Entonces, eh, lo voy a explicar, espero que se entiendan, llamó al sector A, de la cejilla hasta el traste 12, que es el mango, y llamó sector B, al sector que va desde el traste, hasta la cejilla del puente de la guitarra, al centro de la cejilla del puente. Entonces, eh, puso que A más B, dividido en B, es igual a 150 sobre B. Razón por la que puso 650 dividido en B, que es 326,25, y le dio un número que es 1.99233. Entonces, eh, en lugar de sacar la raíz 12 de 2, como comúnmente se hace en la escala temperada, sacamos la raíz 12 de 1,99233, y da un número casi parecido, casi, 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 casi igual, pero no, tiene una diferencia, es 1.0591242. Esto hace que cambie la, la medida, eh, a medida que nos vamos acercando hacia el puente, los trastes se van alejando del puente, y se van, este, modificando la distancia que hay, ah, comparándola con la raíz 12 de 2. Acá vemos, de nuevo, eh, eh, vuelvo a explicarlo, a ver si se entiende, puso, eh, raíz 12 de 2, 1.5946, y acá el raíz 12 de 1.99233, da un número parecido, pero distinto, ¿no? Entonces, nos dividimos a lo largo de la longitud de la escala, y nos da que partimos del 6.50, y vemos cómo se va modificando la medida de los trastes. Y si llegamos al traste 12, que es, que generalmente los músicos, la mayoría, este, toca un armónico y pisa el traste para ver si afina, vamos viendo que en la escala temperada, tradicional, tiene 325, que es la mitad, y en la escala de Estrada Gómez tiene 326,5, 25. Bueno, bueno, el, uno de los, forma más primitiva que tenían los lutires, el guitarrero, el constructor de guitarra, era usar un método geométrico, eh, que consistía, en trazar un segmento desde acá, lo voy a hacer yo ahora, de 650 milímetros, vamos a tomar 650, que es la medida más usual de la longitud del tiro de cuerda, muchas veces se usa 6.42, 6.60, 6.64, y las medidas inglesas que miden en pulgadas, pero, para tener un ejemplo así, general, de un método que no es lo mejor, porque es impreciso, eh, yo le muestro un compás acá, ve que tiene una punta, que está bien afiladita, este, siempre tiende a acumular un error en el, en la marcación, igualmente un portamina viene del 0.5, 0.7, que son los más finos que yo conozco, va haciendo una acumulación en la línea de marcación, eh, creo, nunca lo he probado yo, pero creo que esto se podría hacer, eh, si queremos más preciso, eh, no tengo la posibilidad yo de hacerlo, de hacerlo con una, con una impresión en AutoCAD, que, digamos, la computadora no tiene el error, es más precisa que el compás y el portamina mío, que estoy usando yo, pero el, básicamente es 650 en la medida que vamos a tomar, dividido en un número, 17,82, y nos da el primer, eh, espacio de la primera traste que va sobre la longitud de 650, entonces, acá yo ya tengo marcado en el compás, y acá vamos a trazar un segmento, y acá vamos a trazar un segmento, y acá en esta parte, nos salió la altura del primer traste, ve, entonces, eh, seguimos, con una regla, que esté a 90 grados, seguimos, marcando, en este caso sería el segundo traste, eh, este, esta parte lo muestro, no para que lo usen, sino para que conozcan, como ha ido evolucionando, eh, eh, la marcación de los trastes, ¿no?, después le voy a pasar una imagen sobre el cálculo hecho ya con una computadora, que tiene más precisión que mi portamila, y así, sucesivamente, va saliendo, todo el entrastado de la guitarra, hasta llegar al traste 19, si es que tiene 19 trastes, pero, eh, esto, se ha dejado de usar, porque, como ustedes ven, este, es bastante aproximado, igual, este es un cálculo, hasta ahí, si se quiere, teórico, después, eh, con esta forma de entrastar, eh, se va a, compensar, lo mismo, la cejilla, dos milímetros y medio, calculen aproximadamente, que el estándar de, de compensación de la cejilla de la guitarra escribe así. Eh, bueno, en esta parte del video, vamos a, mostrar como hacemos, eh, como ponemos en práctica, todo lo que vimos, o teorizamos, al comienzo del video, y esto, ya, eh, corresponde directamente a la marcación de los, yo tengo una regla, larga, tengo otra, además de esta, con las distintas escalas, en este caso tengo 6.50, y 6.64, que es un poco más largo el tiro de cuerdas. Esto, yo, marqué acá, con una punta de trazo muy fino, en cada, medida donde me da la, eh, el milímetro, la, eh, la división de trastes. Lo mismo para esta otra, igual, tengo otra, que tiene 6.42, que es un tiro más corto, y bueno, a medida que voy necesitando, voy armando distintas reglas con, con orificio. Esto nos permite directamente, poner acá, directamente, le ponemos una prensa, y con la punta, con una punta, eh, de este tipo, eh, trazamos, eh, donde van marcados los trastes, y después, eh, lo proyectamos con una escuadra. este, una forma más, básica, de trazar esto, es, eh, teniendo una madera, en este caso, un algarrobo, lo hice para, mostrarles acá, en el video, es con las caras paralelas, y, se marca los trastes, con una regla, y después, con una simple escuadra, se va marcando, siempre de la misma cara, se va marcando, los trastes, de todos, de cada uno, y después de acá, y al final, esa es la marcación, se hace, eh, el trapecio, teniendo en cuenta, la medida de acá, 52, 62, acá en el doceavo, o 50, 60, eso depende del criterio del Luthier, que es la forma más, más, simple de hacer el entrastado. Hay otra forma, que es un poco más elaborada, va, elaborada, tiene una pequeña, diferencia, con la anterior, es que, nosotros ponemos acá, marcamos, este lo voy a, lo voy a mostrar, vamos a poner la prensa, bueno, acá, hacemos coincidir, la regla en 6, 50 milímetros, y con una punta, eh, una vez marcados, todos los trastes, se, procede, con una fase escuadra, a trazar, una línea, que coincida, de los dos lados, la fase escuadra, de los dos lados, recordemos, que esto tiene que estar, perfectamente plano, y perfectamente plano, si bien, hay una conexidad, los bordes, del día pasado, tienen que ser planos, entonces, la pequeña variante, que tiene, esto, es que, tenemos que usar, una fase escuadra, y tomarnos el trabajo, y hacer coincidir, la línea, de los dos lados, si coincide, la línea, de la fase escuadra, de los dos lados, significa, que, se puede empezar, a trazar, los trastes, y así, vamos marcando, todos los trastes, de todo el diapasón, una vez que marcamos, los trastes, podemos, repasar, con una punta, la punta, de trazar, en la punta, que tiene, tiene fino, esto va, es importante, que se haga así, si, lo hacemos a mano, porque, va a ser la guía, para poder pasar, el serrucho, ¿no? el serrucho, de un trastar, viene con, medida, de 0.5, 0.6 milímetros, para los trastes, estándar, eh, es bueno, tener una madera, de la misma, del diapasón, parecida, a la dureza, porque el traste, tiene que entrar justo, porque, si entra la presión, a veces, se dobla el traste, se golpea, y a veces, cuando viene, la hinchazón, de la madera, este, queda mal, o sea, y a veces, cuando se contrae, la madera, puede quedar suelto, el traste, entonces, es bueno, que esté justito, el traste, y va encolado, eh, a lo largo, del traste, se marca, todos los trastes, acá, y se prueba, de una manera, que medida, el serrucho, de acuerdo, al traste, que tengamos, ah, 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 que en otro video voy a mostrar eso, se marca con un salucho, se hace el canal aproximadamente un milímetro y medio de profundidad sobre la superficie, depende muchas veces de la espiga del traste, la espiga del traste a veces son distintas marcas y tienen otro tipo de medida, pero un milímetro y medio está aproximadamente de profundidad en el canal. Es bueno usar esto porque nos va a permitir, muchas veces cuando nos llega una reparación y está mal entrastado el diapasón y hay que corregir los trastes, controlar para que fungui bien, es bueno porque no se puede hacer con una escuadra porque esto es cónico, entonces con una falsa escuadra, aprendiendo a manejar esta falsa escuadra, nos va a permitir que cuando tengamos que rectificar un diapasón y cambiar la ubicación de los trastes, con una falsa escuadra, vamos a tener la posibilidad de que todos los trastes salgan paralelos entre sí y no tenemos error de la medición, entonces vamos a reubicar los trastes nuevos, y siempre yo aconsejo por lo general, tratamos de hacer los canales antes de pegar el diapasón, ya que el diapasón está plano, la base del que va encolada, esta ranura que vamos a hacer acá, es bueno porque permite que se adapte mejor en la encolada, cuando va prensado sobre el mango, y además siempre que tenemos humedad en este sector, es bueno para que no se contraiga, o no se contraiga de un lado, o se expanda del otro, poner la misma humedad, con una estopa húmeda, un trapo húmedo, así la madera